bienvenidos una vez más a su podcast en este episodio vamos a hablar con emmanuel rondón escritor para el american sean todas y todos bienvenidos una vez más a pa que sepa el podcast en este episodio un episodio súper especial porque traje a un escritor de pluma fina un escritor que de verdad me entusiasma y que vamos a decirlo así lo conocí debido a que le hice un audio artículo y el audio artículo me fascinó porque lo vamos a poner en estos momentos va a explicar cómo lo realizó vamos a realizarle ciertas preguntas van a sorprenderse de ciertas situaciones porque no van a creer lo bueno lo joven que es este escritor es emmanuel rondón nosotros teníamos aquí a emmanuel rincón también escritor del american y está su tocayo es rondón por eso que me afinco en lo que es el rondón porque no vaya a haber ninguna equivocación con respecto bienvenido emmanuel muchísimas gracias por estar aquí conmigo ahora sí estás totalmente en vivo para la transmisión del podcast dime quién es emmanuel rondón qué hace emmanuel rondón en el american y bueno y cómo podemos iniciarnos en esto de escribir yo quiero escribir emmanuel ya a mí orlando avendaño me dijo esteban tú estás invitado y le tomé la palabra en vídeo hay un podcast y hay un vídeo registrado en donde orlando me dice esteban estás invitado lo único que me dijo es la única condición no te voy a aceptar un artículo en pro del socialismo yo tranquilo ya por ahí ganamos bienvenido mira esteban es un honor estar aquí en para que sepáis podcast la verdad que debo agradecerte porque fuiste la primera persona que que me replicó un artículo en un audio artículo entonces nada súper agradecido con eso y además por invitarme a tu podcast bueno respondiéndote a quién es emmanuel rondón yo soy un muchacho venezolano que le tocó migrar desde los 17 y nada me encuentro en paraguay un país súper bello donde he tenido la dicha de poder disfrutar de mi carrera porque empecé a estudiarla porque sigo en la carrera y porque me he podido tener esa tranquilidad de poder digamos formarme para poder escribir para poder hacer artículos y nada empezar en lo que es mi pasión que es el periodismo al fin y al cabo no correcto que estudiaste emmanuel porque tienes 20 años y yo con si yo me gradué a los 24 25 años si mal no recuerdo de economista y bueno en una venezuela que fue totalmente distinta ya estaba en una fase de transición al socialismo fue en el 2005 y bueno qué fue lo que en realidad estudiaste terminaste los estudios cómo fue tu vida porque fuiste fuiste emigrado forzado emigraste forzosamente a paraguay que realmente eres el primer venezolano que sé que está en paraguay no no había bien fíjate panamá muchos venezolanos en panamá muchos venezolanos en qué sé yo en colombia chile ecuador pero paraguay es algo como que hasta de costa rica he conocido venezolanos pero paraguay es curioso la situación dime qué estudiaste o qué estás estudiando porque debido a tu edad puedes también estar seguido estudiando dime sigo estudiando estoy casi que entrando en el último año en la carrera de periodismo y nada si bien es cierto que no hay muchos venezolanos si hay un po si hay ya venezolanos en paraguay creo que la la crisis simplemente nos va digamos mandado por todo el mundo a tantos millones que creo que hemos llegado casi toda la faz de la tierra entonces no es muy común pero sí sabemos y nada la verdad que fueron tres años desde que salí con mi familia fueron digamos tres años difíciles pero venir acá fue bueno porque nos adaptamos una cultura muy bonita no existe xenofobia te tratan muy bien digamos un país muy tranquilo en donde uno puede aprovechar para formarse educarse y estudiar un poco y empezar a adentrarse lo que necesitamos para poder escribir tú me dijiste que quería escribir bueno creo que eso justamente forma digamos un ítem principal no la tranquilidad de poder formarse para saber de qué escribir bueno si es por eso fíjate te voy a ilustrar geográficamente donde estoy estoy en las montañas de heidi estoy en un lugar que se llama irlanda del norte totalmente alejado yo no sé si tú has visto la los juegos de trono yo no sé si por lo por lo menos el titanic todas estas famosas aquí vienen a filmar cualquier situación que se preste para hacer tipo star wars también lo firmaron aquí cuando son cuestiones medievales y épicas porque la tranquilidad es miras abismal es decir te aburres de lo tranquilo pero es bueno porque de verdad uno siente la tranquilidad y tienes razón aquí la tranquilidad motiva por lo menos a mí me motiva a hacer contenido como el que estamos haciendo tú y ahorita y siento que tengo toda la mano para eso aparte que es un país que es accesible y bueno por lo menos el primer el primer tip ya lo tengo que es la tranquilidad sí que debería otra cosa el segundo tip que yo te daría es que si vas a escribir o el que quiera empezar a escribir tiene que hacer algo ingresos o algo que sepa algo que en verdad tenga dominado porque de nada te sirve que te sirve querer escribir de economía y no no entiendes mucho economía de política y no conoces cómo funciona el mundo de temas sociales y tampoco estás muy adentrado yo empecé a escribir los 17 de fútbol que era lo que conocía era lo que yo me sentía capacitado para escribir donde yo podía te digo yo era un desastre los 17 escribía muy mal colocaba mal las comas tenía errores ortográficos colocaba mal los puntos y seguidos mis artículos eran muy largos eran los papers gigantes todavía me siguen diciendo que hago artículos demasiado largos y que tengo que digamos hacer un poco más corto ok pero ese es un tema principal no escribir algo sobre que tú sepas que puedes conocer para empezar a mejorar y la práctica después va siendo digamos al maestro yo me falta muchísimo para ser algún maestro o alguien reconocido pero bueno por lo menos hemos mejorado y poco a poco progresando no me parece excelente porque fíjate yo te hice el audio artículo yo lo voy a mostrar en pantalla en la edición final de este este episodio y básicamente es el artículo de los siete líderes totalitarios de izquierda que desean un triunfo de biden ese fue el artículo yo dije como tengo otro podcast que se llama expedientes secretos este es un poco más fuera de guión me entiende o sea es una conversación que se va dejando llevar muchas veces la conversación llega hasta una hora y no nos damos cuenta pero esto en prácticamente es algo como que bueno que no lo que nos lleva que nos lleve el viento que nos lleve de la 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 marea de cómo vamos fluyendo con esto pero el de expedientes secretos es algo como que yo te pregunto a ti y yo sé que no te pregunté pero tú sabes por qué no te pregunté porque yo leí emmanuel rincón yo leí emmanuel rincón y no es por o sea yo leo el artículo me pareció súper interesante y como ya emmanuel le hice un audio artículo también él me dijo no esteban cuando tú y a hablando también me dijo cuando tú quieras hacer un audio artículo tú lo haces y tú nosotros lo compartimos como yo leo voy leyendo rápido una lectura rápida desde mi teléfono y veo que tú clasificaste desde nicolás maduro desde petro y todos estos líderes de de izquierda que existen en latinoamérica y en el mundo yo dije no yo tengo que sacarle un audio artículo a esto para que la gente se entere porque muchas veces las personas no les gusta leer les gusta escuchar yo no digo yo también soy de los que escucho mucho también porque a veces mi trabajo trabajo es de forma manual con mis manos y no puedo qué sé yo sentarme a leer media libre sí pero mira un audio artículo de siete minutos se comparte por whatsapp como tú no tú no tienes idea entonces yo dije vamos a aplicar esa dándole los créditos a los por supuesto los creadores de su de su artículo y que vayan a la escena principal de donde se estaban produciendo entonces ese fue el por eso que no te pregunté primero porque leí rápidamente que era emmanuel rincón y yo dije bueno vamos a producirlo rápido cuando llego al final que voy a darte los créditos repetí dos veces yo dije emmanuel rincón y yo dije no pero ahí no hice rincón ese rondón y me devuelvo y qué pasó aquí yo dije concha bueno yo lo voy a sacar y si emmanuel yo no te conocía yo te empecé a seguir después allí como vi que era joven y ojalá no se ponga bravo y ojalá que no no malinterprete el la finalidad porque no quiero robarle nada sino exponer lo que él escribe y bueno gracias a dios no lo tomaste a mal y bueno se dio curso y por lo menos se compartió y todo eso háblame de este artículo cómo hiciste esa investigación porque tú ya después del fútbol bueno como todo muchacho que está que si cristiano ronaldo me imagino que si messi que si la la champions me imagino que escribía de eso y de todo un poco cuando hubo el mundial me imagino que también estuviste presente en esa situación como saltaste de un área tan bueno yo no sé si el fútbol no es conflictivo porque fíjate que hasta si no a total si lo es y lo digamos pero diferentes políticas y fue un gran paso porque yo me acuerdo que fue como una especie de conflicto moral como puede ser que soy periodista estoy fuera del país en teoría tengo muchísimo menos riesgo que los periodistas que están en venezuela no esté apoyando para la causa de la libertad de mi país pues entonces nada dije tengo que empezar a escribir que empezar a estudiar tengo que empezar a prepararme por suerte me llegó la oportunidad de que como empecé a utilizar mucho twitter el año 2017 2018 y de alguna u otra forma me gané el follow de orlando vendaño de manuel rincón y logré escribir el artículo de escritorio invitado en el pan and post antes de pasar al american entonces como que fue que empecé escribir artículos de escritorio invitado seguía con mis deportes mi fútbol mi carrera pero ya empecé luego conseguí una pasantía empecé a trabajar ya con ellos y bueno hasta ahora me mantuve y ahora estamos en este proyecto de la american que son es un proyecto con unas expectativas muy grandes que está dedicado justamente a la causa de libertad a defender las ideas liberales en lo económico y también una especie conservadora conservadurismo en lo social es algo que está dedicado a las personas dentro de eeuu que son hispanos y no andan con nada de esto del progresismo no les gustan las ideas socialistas más bien huyeron de esas ideas y los y los latinos por per se son la mayoría conservadores son gente de derecha son gente que quiere trabajar y quiere salir adelante bueno digamos que estaba faltando ese medio que dirá esa batalla cultural que se metiera ahí en el barro y empezar a hablar sobre sobre temas políticamente incorrectos como criticar a las ideas listas hay ideas progresistas a los políticos como jostin trudeau en canadá como como corteje en la que está en nueva york la congresista que es sumamente radical camara harry bernie sanders y exacto entonces nada también de ahí surge ese artículo porque a joe biden lo venden como un un demócrata moderado y ciertamente si uno ve la y el historial de biden va a encontrarse con un demócrata ciertamente que no es socialista sería un poco de mi parte exagerado tildarlo de socialista pero ahora en este momento es muy cercano a esa idea y no solamente por él sino por toda la gente que lo rodea digamos camara harry es la fue la congresista más radical incluso que bernie sanders y es su vicepresidente de ahí va la mano entonces quizás no todos los demócratas en eeuu son izquierdistas pero todos los izquierdistas demócratas en eeuu apoyaron a bayon correcto sí porque eso fue una idea que se vino infiltrando dentro del partido demócrata inclusive por ahí bueno por ahí cargo el libro de desde john f kennedy john f kennedy hay un libro que se llama john f kennedy conservador john fk y fk y conservative ese libro me demostró o sea demuestra como las políticas de john f kennedy fueron muy conservadoras al estilo del partido demócrata de ese momento incluso como que deja deslizar que era un estorbo para el propio partido y fíjate en lo que se ha convertido el partido demócrata de esa fecha desde esa fecha ahora entonces bueno es interesante estudiar yo también yo sigo el american por ese mismo sentido porque fíjate hasta mi propio sitio sitio web me inspira este tipo de contenido que ustedes están lanzando este tipo de contenido limpio donde no está adornado de ninguna forma sino que tú entras al website del american.com y es agradable en el sentido de que o sea la limpieza y la simplicidad pero por lo menos de la presentación y que cuando ya tú estás leyendo es agradable inclusive para esos lectores de lectura rápida por eso que trato de que bueno ahorita nosotros estamos y hablo de nosotros 5 4 compañeros más y yo estamos participando y colaborando también al igual que ustedes colaboran para el american para otro para otro portal web que se llama el de freedom post y ese de freedom post es algo mucho más noticioso en cuanto a la parte estructural pero también entrega artículos y por lo menos mis podcast van a ir allí y cualquier tipo de 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 y eso lo salió fue el día de ayer 30 de noviembre entonces queríamos como que seguir como que produciendo más material lo que llaman los alternativos porque hace falta hacen falta entonces bueno nos estamos aplicando gracias a la yo digo que gracias a esta herencia que van dejando ustedes y bueno y lo que es orlando y lo que es emma y todo está este conglomerado de periodistas que de alguna y otra forma no se han doblegado y tú no hay tú no has visto que que son de hoy son rojos mañana son azules y pasado son del medio y bueno esa es mi inspiración por eso que yo trato de seguir estos pasos y ver porque como ustedes han como ustedes han de cierta forma han se han surgido dentro de este de este de este mirar de este pantanal de información que tú no sabes cuál es la cuál es la correcta cuál es la la que tú debes creer por eso para mí es importante esto fíjate tengo aquí un tema interesantísimo ese pantanal es una avalancha informativa que no te deja procesar nada y de alguna u otra forma quiénes son los que tienen más alcance y como siempre los grandes medios de comunicación de comunicación masivos de new york times washington post cnn en alemania en la teus de bell en inglaterra la bbc qué sé yo en todos lados hay medios masivos que digamos acaparan el mayor tráfico de información y cruzadamente todo la mayoría de esos medios masivos son abiertamente de izquierda o por lo menos de centro izquierda en la avalancha informativa se presta para que pude alguna u otra forma interpretar una noticia que de repente tiene un sejo ideológico cargado un sejo político o un interés oculto que tú no estás viendo pero que justamente pasa no pasa por ese filtro porque un filtro no te para una avalancha entonces justamente dentro de esa avalancha es donde los medios de comunicación alternativos como el american tienen que dar esa batalla tienen que hacer un contrapeso a los grandes medios y de alguna u otra forma deslegitimar la 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 pureza de esos grandes medios que dicen que son objetivos que son imparciales que que velan por la libertad y la verdad es que no la verdad es que muchos más bien son enemigos de la libertad más que otra cosa entonces bueno de ahí es que es importante y además todo un honor que haya medios como de freedom post como tu potas que se inspire en nosotros la verdad que que es algo que a nosotros nos llena en todo caso a mí particularmente no claro y fíjate que eso también lo hablé yo igual y tocas un buen punto porque de eso hay que aclarárselo a las personas porque mucha gente dice no es que cnn me está diciendo la verdad entonces mucha gente toman por 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 sentado lo que está diciendo cnn sin saber de que gracias al internet yo digo que muchas gracias al internet antes yo en mi sesgo tenía un sesgo noticioso político yo decía bueno cnn si lo dice cnn es porque es verdad y eso muchas veces y y concha ley si está en pantalla como vas a dudar de eso entonces claro como dirá alguien en venezolana pero como cnn va a ser de izquierda si lo sacó el chavismo y bueno y puede ser el mundo siempre ha tenido izquierdas enfrentadas el mundo siempre ha tenido por ejemplo al fascismo contra el comunismo son dos vertientes de izquierda que se enfrentaron en algún momento aquí mismo puedes ver el caso argentina con macri y el kirchnerismo una izquierda más radical contra una especie de centro izquierda moderada en venezuela tenemos dos partidos políticos tradicionales de centro izquierda y luego tienes a la izquierda radical que de alguna u otra forma representa el chavismo entonces si es posible que haya izquierdas enfrentadas y claro y eso se vio hablando el caso de venezuela lo he venido agarrando aquí y en un episodio tocamos a profundidad esa situación de cómo venezuela se han ido comiendo las izquierdas con otras izquierdas y bueno partidos de izquierda que quieren tomar porque esto es una cuestión de poder también y es una cuestión de quién es el que está mandando para poder administrar los recursos del estado por eso es que cuando nosotros hablamos yo no sé si tú algún alguna vez tocaste el tema venezuela en esta corta carrera que tú tienes pero se ha visto muchos casos donde mira a veces yo y voy con la opinión de de rincón en este momento que él dice que ya el tema de venezuela está qué más se puede decir qué más podemos decir nosotros que ya no se haya dicho que no lo hayan dicho ustedes porque ya lo que suena estrellado ya todo el mundo tendría que saber a estas alturas de que venezuela es un es una pelea por el poder en venezuela no existen partidos de derecha en venezuela no existe un partido de derecha ideológicamente constituido porque si te pones a ver muchas muchas veces partidos que podrían ser se acomodan al electoralismo se acomodan a a esto que sucede siempre y al final nunca sucede nada entonces bueno ya por lo menos yo particularmente solté un poco el tema de venezuela porque me dediqué más al tema que están abordando el american que es la libertad de por lo menos del país más importante que es eeuu y algunos otros temas entre españa y pero venezuela lo tocó muy poco como base porque ya yo digo ganarme más enemigos de eso y ya más de los que me he ganado imagínate tú me pasó un tema muy muy cómico yo estuve como dos tres semanas investigando lo que pasaba con con la representación diplomática del interinato en bolivia eso fue un desastre esteban ahí se robaron muchos bienes en la embajada eso fue salió reflejado en la prensa local y nada uno se enteró de que obviamente la representación diplomática cuando yo estuvo trabajando con empresarios del más que lo puedes ver fue denunciado por un senador en bolivia que carlos gil ramírez paraguayo venezolano que fue uno de los principales contratistas de ivo morales en su había anexos de carlos gil con el interinato había anexos de carlos gil con digamos la delegación interina algo gravísimo estamos hablando estamos hablando de una situación que sucedió no hace nada con cuando hicieron el cambio de embajada cuando ganó exactamente es ahorita es ahorita ok porque no 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 escucha esto estoy hablando de algo pasado no es algo que pasó con esta elección algo pasado esta elección es algo que cuando janín añe era bien interina e incluso llegaron a sacar a whiston flores de la embajada boliviana al centro andino y lo hicieron todo de bajo cuerda bueno yo hice esa investigación la publiqué y no tuvo repercusión bueno no le importaba a la gente era un escándalo pero era como una especie de una raya más al tigre ya pasó lo de cúcuta ya se habían hecho otros otros desastres aún peores y nada no no había importancia por eso es que mira pasó esto es mi tristeza es mi tristeza manuel porque uno pone todo ese esfuerzo en mostrar algo o de decirle a la gente mira esto es lo que está sucediendo no créeme vea la fuente vea los hechos y fíjate cómo se está comportando toda esta situación para que tú te des cuenta de lo que está sucediendo en venezuela no es que llegó el salvador no es que sucede que este muchacho es este y el otro mira ténse cuenta que lo que está sucediendo en venezuela es más de lo mismo o es peor porque ahora vamos a tener dos dos cúpulas nutriéndose uno del dinero del exterior y el otro de los recursos naturales de venezuela y la gente no le presta mayor atención lamentablemente la corrupción en venezuela para bueno para muchas personas no para todos está haciendo como que el pan nuestro de cada día y ella dice bueno que este robó menos y aquel roba más prefiero que el que robe menos y ya es una situación que explota en la cabeza uno es la decadencia moral en todo aspecto y es algo que bueno lastimosamente si estas alturas tú todavía apoyas al chavismo o apoyas a este chavismo azul este interinato que ya lo había dicho anteriormente está totalmente muerto como que ya no nada nada de lo que veas nada de lo que se compruebe te va a cambiar te va a hacer que otra cosa yo estoy segurísimo que la inmensa mayoría de venezolanos están en contra de ambos yo al menos estoy segurísimo no tiene ni la capacidad civil ni la capacidad organización todavía para poder desligarse este estatus quo y poder romperlo correcto y eso es lo que a mí me preocupa también que podamos romper por eso preferir y fíjate lo que tú mencionabas al principio la batalla cultural yo me preferí centrarme en esa banda en esa batalla porque la izquierda tiene varios métodos de de entrar en la sociedad antes era por la lucha de clases que si los pobres contra los ricos se dieron cuenta que eso no no daba y les gustó el dinero entonces dijeron no vamos ahora a vamos a amasar grandes cantidades de dinero que es lo que está pasando con oro que es lo que está pasando con estos nuevos milenial ultramillonarios que se la son son de izquierda pero tienen mucho dinero que financian causas de izquierda y tú dices pero bueno qué pasó aquí si antes de la lucha era de otra forma no porque han han evolucionado y eso es lo que tiene que darse cuenta la gente en venezuela nos quedamos en el primitivismo del de la lucha entre el pobre y el rico pero ya en eeuu avanzó de eso a las luchas de cultura ahora los negros contra los blancos las mujeres contra los hombres los heterosexuales contra los homosexuales y eso lamentablemente yo lo veo como que el nuevo mal del siglo 21 y ahí es donde yo preferí centrarme y atacar por eso que es importante vamos a hablar de tu segundo artículo emanuel que es la del partido comunista chino el arte de destruir libertades y no pagar las consecuencias y eso en relación también por respecto a eso en relación a esto al primero también disculpa que te interrumpí dale lo escribí el día de mi cumpleaños ese artículo dije bueno voy a escribir algo sobre lo que hace rato quería dar una opinión porque informaba de cómo china tuvo grandes responsabilidades en el la proliferación del kobe 19 poder la kobe 19 mejor dicho toca muchas informaciones sobre cómo china restringía las libertades atacaba ese acuerdo que le otorgaba hacer con una región económicamente libre una región especial dentro del territorio chino y nada fue como que este año necesita dar mi opinión sobre cómo el comunismo el chino el partido comunista chino se quitó su careta disfrazada de autoritarismo de buenos modales y ya se mostró su verdadera naturaleza un partido que plenamente restringe las libertades individuales y además exporta esa restricción de libertades qué fue lo que exportó china este año esteban además del virus en el vivo chino qué fue lo que en realidad salió de allí o sea qué fue lo que exportó china además de ese virus a ver tengo la pregunta a ver si lo identifica aunque que más exportó bueno yo pensando así abuelo abuelo de pájaro para mí él quiere lo que yo he estado claro en este sentido de que es un gran enemigo de occidente y quieren yo lo que quiero yo lo que veo es que ellos exportan su quieren exportar su cultura y toda su tecnología y toda su forma de ver la vida a occidente o sea quieren transformar transformar a occidente en un bastión chino incluso eso lo hablamos es eso lo hablamos nosotros aquí con que ellos quieren están tan empecinados de que ya no haya sueño americano de que la gente no huya a eeuu o para buscar la libertad quieren ahora que huyan a china porque se supone su fin ahora de que ahora todo el mundo vea china como el país grande a donde ellos donde uno tiene que huir para buscar libertad o buscar dinero buscarlo la prosperidad entiende entonces eso es un muy buen análisis macro es cierto ese es su objetivo principal pero china tiene como una especie de mecanismo para exportar ese objetivo y o más bien conseguirlo y que exportó china exportó los confinamientos o sea el mundo cayó en la trampa china de exportar los cuarentenas como un sistema sanitario que era el necesario para enfrentar al virus y capaz no es tan así nosotros como decimos como decimos en venezuela nos comimos el cuento chino porque ellos fueron los que exportaron su manera de combatir al virus y era totalmente falso ellos nunca vencieron al coronavirus muy al contrario ellos fueron los que exportaron ellos tuvieron muchos problemas para combatirlo ellos reprimen a la gente que quieren informar sobre la verdadera situación del virus en china médicos a esos civiles periodistas que alzan en redes sociales lo que está pasando entonces digamos que ese fue como una especie de caballo de troya que nos metieron a nosotros y al final que trajeron los confinamientos en algunos casos si funcionó o sea se digamos lograron aplacar las curvas las curvas de contagio pero que trajo eso pobreza de desempleo de presión de extricción de libertad tu viste lo que está pasando en nueva york en nueva york su gobernador quiere acabar con la con las fiestas navideñas y quiere acabar con el día acción de gracias y quiere restringir a este punto el estado ese monstruo estatal quiere quiere imponer su su políticas quiere imponer a las libertades se quiere imponer a los ciudadanos y eso está pasando en Argentina está pasando en España eso pasa en los grandes estados gobernados por demócratas en Estados Unidos eso está pasando en varios países Europa, Francia y yo hablo con mis familiares yo tengo familiares franceses y les pregunto, mire, ¿qué tal la situación? bueno, mira, a mí no me están dejando ir, por ejemplo al parque o sea, ¿cómo? entiendes, es una forma de combatir el virus que al final restringe las libertades a pleno y que ni siquiera está comprobado su gran efectividad al final lo que no puede salvar son las vacunas pero no hay un modelo sanitario que esté comprobado o sea, superior al otro pero nosotros lo implementamos como si así lo fuera, porque digamos que China exportó ese modelo sanitario que la verdad, a priori servía para una primera instancia de un par de meses, pero después el remedio termina siendo muchísimo peor que la enfermedad oye, en eso estoy de acuerdo, porque inclusive he estado leyendo reportes donde hay comparaciones entre mandatarios por ejemplo se ve que hay un crecimiento económico en Brasil que Brasil siempre se ha opuesto a estas leyes de encierro masivo fíjate lo que está sucediendo en Argentina de la noche a la mañana con la muerte de Maradona a todo el mundo se le olvidó que había coronavirus o el coronavirus no apareció en ese momento y fíjate todas las multitudes que no no guardaron porque eso son medidas chinas de que los dos metros de distancia que si la mascarilla puesta sabemos de gente que ya con esta imposición de la mascarilla yo no uso mascarilla inclusive ni en el trabajo aquí dicen como que una medida de que bueno si quieres la utiliza si quieres no pero yo digo yo tengo problemas con la mascarilla porque yo sufro de problemas respiratorios en el momento de imagínate colocarte una mascarilla eso no lo toman en cuenta entonces de repente me colocan un visor pero para el tipo de trabajo que yo realizo un visor es muy incómodo pero tengo que estar alerta y un visor el reflejo eso puede provocar entonces siempre hay algo donde tienen que ver siempre caemos en la individualidad siempre caemos en que no todo se le puede mandar eso lo de las mascarillas por reglamento o por ley en Estados Unidos es una locura eso que va a empezar a implantar Biden en su supuesto próximo gobierno eso para mi es la restricción de todas las libertades y de donde la exportaron y tienes mucha razón la exportaron de China porque en China se ha venido viviendo eso lo de las mascarillas desde tiempos desde décadas atrás tú siempre uno uno veía quizás no es de China nada más verdad pero porque digamos en Asia están acostumbrados a estos virus y en muchos Japón también las utiliza pero claro quien las exportó es el tema aquí no bueno en Asia si en todos los países asiáticos se utiliza prácticamente pero por cultura es otra cultura o sea no podemos compararnos con Asia ni Occidente con Asia ni Medio Oriente ese es el gran detalle nosotros somos occidentes tenemos nuestra forma de ver al mundo nuestra forma de vivir nuestra forma de de entendernos y y al final es eso o sea digamos es una cuestión que que va totalmente en contra de nuestra idiosincrasia y que ni siquiera es totalmente efectivo leí por allí que que bueno que el uso de mascarilla es para proteger a los demás si uno analiza eso desde o sea no es para protegerte a ti mismo al final si uno analiza eso desde el punto de vista individual quizás es un tanto en contra de nuestra cultura pero si lo vemos desde el punto de vista de la libertad puede ser o sea usar la mascarilla para proteger a otros porque bueno también estás yendo a la libertad de otros si lo enfermas pero aquí el punto es un problema de fondo quizás ni siquiera es el problema de la mascarilla como tal sino lo que simboliza eso lo que al final simboliza estar encerrado y no poder ver con tu familia hablaba con una amiga en Argentina tenía seis meses sin poder ver a su pareja por ejemplo un desastre había gente que perdió su negocio había gente que perdió su empleo y bueno ¿de dónde salió esto? de justamente ese monstruo estatal autoritario totalitario que está en Asia y es el partido comunista chino por eso el artículo al que tú te refieres me parece muy importante y de ahí donde yo digo bueno y es un artículo es corto porque viéndolo desde este punto de vista fácil de lectura por eso yo quiero enfocarme en este tipo de escritura porque van al punto no o sea opinas lo que tienes que opinar y sencillamente te mueves a otro a otro artículo por eso la importancia de la creación para mí de este tipo de contenido ahora Emanuel fíjate que hay una que te estaba comentando para hablar abuelo de pájaro porque casualmente me llega hoy este libro que es The Worst President in History que es la que es la la peor presidencia de la historia de Estados Unidos que es el legado de Barack Obama y casualmente tú me mencionabas ciertas situaciones allí que me parecían muy importantes ¿por qué? porque yo digo que la presidencia de Biden va a ser un tercer periodo de Obama en esteroides es para mí lo que va a ser la presidencia de Biden con ciertos toques distintos por supuesto está Kamala Harris pero para mí no sé qué opinas tú para mí el dueño del partido demócrata en este momento es Obama no existe otro dueño hipotético dentro de ese partido no sé qué opinas tú porque desde el punto de vista como lo estoy viendo y como se transformó fundamentalmente Estados Unidos después de Obama a mí no me queda duda ¿qué piensas tú? bueno no sé si Obama sea el líder el dueño pero lo cierto es que Biden no lo es eso 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 Biden es el presidente pero Biden no es el dueño del partido demócrata en todo caso Obama es una voz más fuerte Hillary Clinton Nancy Pelosi la misma Kamala Harris creo que tiene incluso más fuerza en la base radical esas irrupciones como Auceta tienes a Bernie Sanders entonces Biden es simplemente un señor que que lastimosamente no va a poder ser un muro de contención para los impulsos radicales de su partido y Obama no es un tipo moderado precisamente Obama representa el radicalismo social del partido demócrata representa la segregación representa un enemigo occidente podríamos decirlo Obama siendo franco tuvo un legado muy trágico uno de ellos el legado del Medio Oriente dejó un Irán sumamente fortalecido dejó una China en pleno auge quizás sí quizás sacó a Estados Unidos de digamos de esa crisis económica porque tuvo tuvo que afrontar una crisis económica interna fuerte y en cierto aspecto la mejoró pero en el exterior lo que fue Estados Unidos salió muy debilitado de las instituciones multilaterales dejó una izquierda muy fuerte en América Latina y al final el terrorismo en el que el tráfico creció bajo la administración Obama y todo ese legado trágico el que lo ha enfrentado y el que primero el que lo recibió y el que lo afrontó y lo enfrentó fue Trump Trump enfrentó a Irán lo redució ahora el que está el país más influyente es una de los occidentes Israel o el que va para eso y está logrando unos acuerdos históricos diplomáticos entre naciones árabes e Israel y quién no quiere que esto ocurra cuál es el país que no quiere un Israel o unas naciones árabes fuertes Irán Irán es un enemigo de la libertad a nivel global un modelo demasiado demasiado terrible digamos no encuentro una palabra correcta pero el modelo autocrático iraní la verdad que nos ha hecho mucho daño tiene aliados super poderosos terroristas que le han hecho mucho daño por ejemplo a Venezuela con el Bolá y de hecho Bolá operan toda América Latina un proyecto que fue el proyecto Cassandra de la DEA que se enfocaba en una estrategia en una operación para combatir al terrorismo en pleno agujo en América Latina al narcotráfico y la administración Obama lo atorpedió porque uno de los objetivos de la DEA era Hezbolá y lastimosamente como Obama había prometido el acuerdo nuclear ese trágico acuerdo nuclear con Irán no quería que una operación de la DEA atorpediera esos esfuerzos ni se interpusiera hay artículos de Infobae yo escribí un artículo anteriormente para el Panampo sobre ese tema donde pueden ver hay un gran reportaje de políticos un diario a priori afín a los demócratas que habla justamente de lo que fue el proyecto Cassandra y como la administración Obama atorpedió esos esfuerzos de la DEA bueno fíjate que te voy a dar un dato para ver si existe algún tipo de investigación el mismo libro habla lo que tú hablas de esta crisis económica fue también y el mismo libro porque ya yo leí los primeros los primeros capítulos y él habla de que cuando hablan de la crisis económica de Obama Obama recibe un país no fortalecido pero tampoco un país en quiebra de George Bush ahora Obama fue el único presidente de todos los presidentes inclusive de los presidentes aquellos que hablan de tres presidentes donde había guerra la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial que fue el único presidente que en ningún año superó el 3% de PIB o sea allí es donde uno tiene que ver que tan fuerte era las medidas económicas de Obama y que tanto atacó y que tanto le importó la creación de empleo entonces bueno eso muy importante de ponerse a investigar por eso compré el libro porque para mí esto iba a ser como que una tercera vuelta más radical porque Obama prometió un gobierno donde los cambios iban a ser fundamentales y cuando tú hablas de un cambio fundamental es un cambio desde la raíz y realmente y aquí habla también de que imagínate cuando John F. Kennedy coloca a un hombre en la luna él coloca a un hombre en el baño en las mujeres y ese cambio lo dice el libro búscalo ahí hay uno yo voy a tratar de colocar en mi Instagram algunos fragmentos porque tampoco bueno tampoco me gustaría colocar todo el libro que la gente se anime a leerlo también pero es verdad es verdad o sea desde Obama se empezó con todo esto lo de la ideología de género y todo todo lo que surgió después y fíjate lo que ha sucedido Emanuel ¿qué crees tú? vamos a ver porque ya nosotros sabemos el panorama a que se va a enfrentar a Estados Unidos en estos momentos ¿qué crees tú? que sucederá con Venezuela ¿ok? en este en este futuro gobierno con Biden o quien sea porque ayer también surgió la noticia que el perro lo arrastró y se partió el tobillo o sea no maneja la correa ahí empezaron los memes de cama al aire y el tipo no controla la correa de un perro pero va a controlar el país más importante del mundo entonces entre eso esos son los memes que están en este momento ¿qué crees tú que podría ser un gobierno de Nicolás Maduro en un o sea en un gobierno de Joe Biden ¿a dónde se dirigiría esto? ok bueno para empezar justamente eso fue una de las principales motivaciones para hacer el artículo de los siete líderes totalitarios Maduro Ortega en Nicaragua Díaz-Canel en Cuba Xi Jinping en China son personas que estarán muy felices con una administración Biden muy felices porque la política exterior de Biden va a ser muy parecida a la de la administración Obama por no decir un calco de hecho ese equipo de transición de Joe Biden el equipo de comunicaciones el equipo de política exterior son reciclajes de la era Obama del legado Obama entonces ya por ahí vas teniendo un panorama más o menos claro de lo que va a pasar mira yo quisiera en verdad no tener la razón de equivocarme y que Joe Biden sea un férreo enemigo de Maduro y que sea incluso más radical entre comillas radical no lo es o sea Trump no es un tipo radical es un tipo que lucha contra el socialismo yo quisiera que Joe Biden sea eso pero es improbable por no decir casi imposible por la misma estructura del partido demócrata actual y lo escribieron en el New York Times en el New York Times dijeron que van a enfocarse en una política similar a la a la de la administración Obama en Venezuela correcto ellos quieren según ellos un Estados Unidos que no intervenga casi en los en los digamos las autonomías de los países latinoamericanos sino más bien un aliado pero la realidad es que Trump ha sido un principal aliado uno de los mejores aliados para Latinoamérica le ha dado empleos que estaban anteriormente en China y los ha trasladado a Venezuela perdón a Latinoamérica ha sido un aliado en contra para enfrentar al socialismo perdón a favor de enfrentar al socialismo en todo caso ha combatido a Cuba a Nicaragua y a Venezuela como ninguna otra administración antes les impuso sanciones mucho más férreas y al final de todo ha respetado también la autonomía de los países latinoamericanos tú no has visto a Trump que habían interferido en la política interna de Argentina Chile Perú mira ha sido tanto es así que incluso por primera vez en el Banco Interamericano de Desarrollo hay un presidente americano como es esto posible y justamente porque fue un gran aliado a Trump fue tan aliado fue un aliado tan bueno incluso pudo dejar las diferencias ideológicas con López Obrador en México para alcanzar un buen acuerdo para ambos países entonces al final yo no sé qué tan bueno sería llegar otra vez a la a la a la era Obama en este en esta administración Biden no veo por qué sería bueno no veo por qué sería positivo más allá de lo que diga la administración Biden yo tampoco vería muy con buenos ojos esta situación e incluso yo llegaba a decir y muchos me estilaron de loco pero para mí Obama financió la revolución bolivariana ¿cómo la financia? bueno destruyendo la destruyendo la industria de petróleo internamente en Estados Unidos porque la destruyó y haciendo que Estados Unidos fuese fuese consumidor extremo del petróleo que había en el mundo y por supuesto Venezuela estaba dentro de eso dentro de esos clientes entonces tiene mucha razón ¿con quién logra Estados Unidos la independencia energética por ejemplo? con Trump con Trump correcto exactamente y que ya viene y que ya viene de nuevo otra vez a atacar ese punto la administración de Biden ya dijeron ya que los 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 combustibles fósiles que se olviden de eso que ya viene la energía renovable con todo el desastre que hay en California que hay apagones que hay o sea California es el estado socialista de Estados Unidos yo es que hay justamente un artículo de eso Esteban como las políticas socialistas destrozaron California y es un hecho en California aparece una especie de Valencia de Ciudad Bolívar de Maracaibo se le va la luz hay lugares donde no hay agua obviamente no está a ese nivel ¿verdad? no hay que hacer ni mucho menos lo que bueno están en Estados Unidos y California es una de las potencias económicas del mundo pero las políticas internas en California de los demócratas son un desastre correcto correcto y ellos todavía bueno leí también un artículo en inglés creo que fue de Breitbart donde hay dirigentes en California que están ya porque ustedes tú sabes que la política energética de Estados Unidos es muy diferente a la de Venezuela que ya que la de Venezuela es centralista el gobierno dispone de todos los recursos pero en Estados Unidos es muy diferente pero ya hay legisladores que están diciendo miren ahí hay petróleo ¿por qué no utilizamos ese petróleo en favor del pueblo? y ahí cuando ya tú ves dices ay papá te vas a meter ya con el recurso natural que les estaba por lo menos sosteniendo el Estado para hacer política y ahí yo creo que fíjate cómo se están convirtiendo en el socialismo último punto vamos a hablar del último punto los medios de comunicación ayer como te comenté vi dos publicaciones de CNN y vi otra acerca del dinero oscuro que utilizó Biden en su campaña eso lo publicó CNN eso no lo publicó ni el American eso no lo publicó Esteban Rafael por otro lado eso lo publicó CNN y también leí otro donde hablaban de creo que también fue CNN sobre el engaño que nos hizo China al tapar la pandemia y los números de la pandemia y eso salió esta semana no salió hace seis meses atrás toda una revolución en CNN de repente ¿qué pasa allí? ¿cuál es tu lectura? porque a ciencia cierta nadie te va a decir bueno es que están cambiando es que no no ¿cuál es tu lectura? creo que hay dos puntos hay dos puntos primero que quieren salvar sus papas quieren salvar su credibilidad seguramente como le pasó a Fox News con el tema de su digamos sesgada o errada cobertura de las elecciones le bajó su audiencia de Fox News lo mismo le habrá pasado a CNN este año con cada disparate que publicó porque literalmente fueron una cosa bastante descalada al igual que lo del New York Times y su apología al socialismo su apología a las ideas de izquierda sus apologías al Partido Comunista Chino y su y todo eso en favor de las ideas socialistas y en detrimento de las ideas de la libertad los valores conservadores en Estados Unidos entonces de alguna forma están queriendo lavar las papas quieren salvar las papas perdón y quieren además creo que esto demuestra como los medios de comunicación masivos prodemócratas o por lo menos afines a la vida de izquierda jugaron muy a favor de Joe Biden en detrimento de Trump jugaron en contra de Donald Trump jugaron una forma de decir trabajaron en contra del presidente americano porque bueno va en contra de todo lo que ellos representan las ideas progresistas el globalismo digamos este enfoque de justicia social que hay en los grandes medios y digamos alguna vez viste a un presidente que le hayan hecho una batalla de comunicación en una guerra comunicacional tan grande como Donald Trump jamás ni siquiera a George Bush que George Bush era un tipo de armas tomar en el sentido de que era un radical para mí George Bush fue uno de los gobiernos el segundo el hijo fue uno de los gobiernos en donde este fue muy fue muy guerrerista en ese sentido o sea un neocon total fue George Bush un neocon ese es un neoconservador totalmente entonces claro tú dices pero bueno Trump armó alguna guerra le cayó bombazos a algún país del Medio Oriente más allá de que asesinó un terrorista que eso se lo aplaudo pero bueno Obama le cayó bombazos a medio mundo o indican un premio Nobel bueno imagínate tú un guerrerista pero ni siquiera ellos dos más bien cuando van a hablar de Obama los medios se glorifican se derriten sí 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 se derriten cuando van a hablar de Trump es lo contrario es como una especie de 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 diablo reencarnado en un empresario a salir de la política y es muy lamentable porque un odio visceral Emanuel es un odio que a veces que uno hasta repugna dice bueno pero no le vas a ver nada bueno al tipo hubo un estudio pagado obviamente por un medio conservador no fue el nombre lo me hice eco que hablaba sobre cuáles fueron los siete temas que los medios de comunicación masivos no trataron y que jugaron un papel preponderante en las elecciones y se hizo una encuesta a mil setecientos cincuenta electores demócratas en los estados péndulos como Arizona Pensilvania Georgia Carolina del Norte que parece que la van a Trump creo que ya la ganó de hecho y bueno todos estos estados los péndulos importantes que están en disputa electoral y se habló se le preguntó si conocían por ejemplo los negocios turbos del hijo de Joe Biden si conocían sobre el radicalismo de Kamala Harris si conocían los logros de la administración Trump en Medio Oriente y si conocían los logros en materia de energía de la administración Trump los logros económicos los logros de empleo y sorpresa el 17% no conocía por lo menos uno de los temas y un 5% no conocía ningún tema cuando tú te vas a la diferencia en los estados péndulos entre Joe Biden y Donald Trump en algunos en menos de 1% es muy pareja la elección en esos estados y para mayor sorpresa uno de cada seis votantes que votaron por Joe Biden dijeron que hubiesen cambiado su voto si hubiesen sabido sobre por lo menos uno de estos ocho temas entonces bueno ahí tú ves que sí existe digamos un gran poder de los medios de comunicación tienen influencia directa en la obviamente en la opinión pública correcto correcto yo solamente espero Manuel que esto no se le devuelva en en otra situación a estos propios medios que dependen exclusivamente el dinero no queremos ver a Estados Unidos envueltos en una situación económica fuerte porque de verdad sería lamentable para todo el mundo lamentablemente van por ese camino y esta gente como que jugó con mucho fuego y vamos a ver qué va a suceder bueno los últimos minutos Manuel el espacio está abierto para ti cuando tú quieras tengas tu tiempo y quieras seguiré haciéndote tus audio artículos en el momento que ya termine de programar todo mi sitio web y todo lo que tenga que ver concerniente a mis redes estos últimos minutos qué consideraciones tiene Manuel no bueno muchísimas gracias un honor estar en este podcast y nada no quiero extenderme tanto sino nada animar a la gente a que si en verdad quieren escribir como ya hemos arrancado el podcast empiecen por escribir algo que les guste empiecen a a practicar bueno que así uno vamos mejorando yo no soy ningún maestro ni mucho menos y nadie reconocido pero bueno soy un estudiante que al menos se está dedicando a lo que le gusta a lo que le apasiona y que sobre todo está intentando defender las ideas de la libertad perfecto muchísimas gracias Emanuel voy a despedir el programa y vuelvo contigo en off nos vemos en un siguiente episodio muchísimas gracias ya vuelvo y eso fue todo por el episodio del día de hoy muchísimas gracias Emanuel Rondón por su presencia en este podcast y esta conversación fluyó de tal manera que bueno llegamos a la hora y no tengo más nada que decirles a ustedes que fe, familia, vida libertad y propiedad para que sepáis nos vemos en un próximo episodio chau ¡Suscríbete al canal!